bueno 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 estamos ahora en departamento de 33 estamos prácticamente al límite con cerro largo y donde estamos hoy hoy estamos en el retorno vamos a hacer un sendero con varias cascadas y no les quiero spoilear mucho pero hay unos paredones de piedra así que acompáñenos porque vamos a ir a conocer el cañón vamos no 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 miren esa grieta en el medio miren ese salto de agua por favor no 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 es un desquizo es un desquizo ese salto de agua al borde de este enorme paredón de piedras ahí tenemos otro salto de agua no sé si se alcanza a ver pero ven el ancho del río desde acá arriba se ve el color transparente del agua es verdoso y qué profundidad se ve ahí precioso la verdad ese paredón es una alucinación y no y ah Gracias por ver el video. 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 Miren eso lo que es. Y bueno, acá estamos y vamos a seguir porque hay más. Hay más cascadas, increíble, ¿no? Y bueno, acá estamos y vamos a seguir. Y bueno, acá estamos y vamos a seguir. Miren, impresionantes estas piedras, tamaño. Vamos a entrar esto acá. Miren. 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 Estos muros de piedra son enormes. Miren. 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde es que piso? ¡Difícil el camino! ¡Hasta la vida! y seguimos entre estos paredones qué disparate esto es nuestro igual pueden creer esto una belleza apunta una cascada tras otra estoy flipando como dice ya van dos cascadas, sacó el de las dos más lindas y seguimos trepando por paredes de piedra que son gigantes esto es alucinante miren dónde están estas piedritas miren lo que es este pequeño acantilado no, no, no qué pedazo de lugar es mágico es el pique de ahí no, 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 no y más cascadas no se terminan las cascadas gracias acá estamos estamos por esa cuarta cascada miren lo que es esto el que le gusta trepar esto es cuando va a ser ok sigue un poquito wow se nos complica la pasada ay que alucinante este lugar miren, miren este camino lo que es por acá no todo está resbaloso no, no está resbaloso está así querés dame algo podés saltar uno, dos cuatro ahí va eso bien perrito la piedra lancha esto lo dicen la piedra lancha porque tiene como una forma de prueba delante y acá como que se ven los dos motores con el agua así con el cinto que dejan las hélices una imagen increíble y acá se pone más lindo vamos por la vueltita estamos primero no, creo que este agua la levanto mis 82 kilos ay, 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 ay no te lo veas arreglito no te lo veas ay estoy completamente atrapado ay voy a tener que sacarme la mochila me parece uy, qué espinita bueno, creo que lo tengo despacio muy, muy difícil ay bien, tenemos algo ay, aguantame, eh aguantame mi peso aquí un poco disculpen la inestabilidad de la imagen estoy por caerme al agua bueno casi lo tenemos ya, ya ya creo que no logramos muy bien vamos a llevar un poco a ver ahí porque así es más fácil cuidado con las espinas ahí que se te clavan en los tobillos ponete bien plan ahí puedes darme la mano acá tenés una rama, viste ¿llegás? a ver ¿podés venir acá? ok muy bien pasito que ahora te va a manchar el pie ahí también ¿esto es? no es el nombre eso muy bien oh pasamos miren el motor de la lancha increíble hay una pisada fácil se pone bravo me encanta que lugar estamos en la lancha oh que linda cabida de agua ¿eserio? ¿cómo tira agua por ahí y agua por acá? bajamos de la lancha bajamos de la lancha me quedo pisando por ahora miren que es el dedo ¿eh? miren que es el dedo 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 ¡Gracias! 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 Cuidado que acá te desbarrancas Apoya los pies acá ¿eh? y dame la mano enseguida creo que te vas a pisar y se va a querer ir dale dos eso muy bien pasamos muy bien dame la manito eso nena que crack sos me da que yo me complique ahí tremendo cagoncito con el bastón cualquiera como sirve tener el guía como sirve tener el guía acá como no creía haber visto todo que disparate el que sabe sabe entre el monte miren que estrecho el sendero completamente agriste apenas hay un camino acá eso es bueno está muy preservado la verdad la verdad de los mejores lugares de Uruguay la verdad tienen que venir acá no saben de lo que se pierden si no vienen salado ok vamos dejamos las cascadas atrás y vamos a ver la vista es el lugar más alto es el lugar más alto de acá del predio así que nada la verdad estoy encantada con este lugar es muy muy hermoso es muy muy hermoso el alojamiento también es re cómodo tienen habitaciones con desayunos el precio es excelente así que se los recontra recomendamos bueno volvemos a meternos en el monte y ya estamos llegando con desayunos voy a ganar el punto más alto ven la vista hay que subir por piedras que alucinante ven la vista que hay acá por favor esto es lo que José Lito llama la torre miren porque es la torre y que acá se ve todo el mundo todo este mundo escondido en el medio del campo vamos a acercarnos a ver si tenemos un poco de visión allá empieza todo ese surco que es por donde vinimos caminando por abajo pegadito a las cascadas y después trepamos todo por ahí por ahí por ahí por ahí y vinimos hasta acá a la torre donde tenemos la super visión de todo el campo de todo todo el río ese escondido ahí tan mágico que alucinante otra cascada más no miren lo que es esto no no esta cascada del dueño el celito demoró 40 años y sabía que tenía esto en su propiedad de tan escondido y recóndito que está miren miren la cadita la pobre es esa así está el hombre el hombre ahí al sendero él les trae a estos lugares no podés quedarlo vas caminando y ni siquiera escuchás el ruido de las cascadas de tan escondidas que están porque a veces el sonido del viento o la la hendidura en la que están estas cascadas y me pido que vos te des cuenta salgo que la veas de una tona de aire evidentemente que sepas que están acá no te das cuenta increíble bueno una cascada más para la colección bueno vamos a intentar cruzar vamos a esperar a Gabi ahí agarrate la rama eso mucho cuidado deja drena pura esto cuidado 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 la boca y sacas si podés eso proba vos salen muy bien muy bien muy bien miren lo que es eso insomnio vamos a seguir cruzando el pesando de área super raja eso bien ay 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 ¡Ey! 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 Estiramos A ver a ver si puedo pasar a probarla un poco Lo probamos Echar las manos Es más fácil Miren esto Pura drena cuando creíamos que el sendero había terminado Ahí Muy bien, muy bien Eso Muy bien Miren ¡Qué animalado! ¡Qué animalado! No lo puedo creer Pasamos en cuatro patas Y miren esta cascada ¡Ay! La caída de agua No, miren, miren Esto, esto es ¡Qué hermoso! Cómo viene de allá arriba Esto alimenta acá Toda la caída de la cascada Entre otros muchos Que son muchos Muchas caídas de agua Que van hasta acá Y llenan ese Este laguito Y va cayendo para allá ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a dar por finalizado Este recorrido interminable de cascadas Una tras otra Así que esperemos que les haya gustado Si les gustó, por favor, compártanlo Denle like Y pueden suscribirse al canal Si quieren ver más contenido de este estilo Así que Cinco cascadas Les dejamos en la descripción Los datos de contacto Para que puedan estar viniendo acá Al retorno En 33 Exactamente Y bueno, les dejamos acá también El video a entre cascadas En Sierra del León Y nos vemos la próxima ¡Chau!